La vida es más, buenísimo Que la vida es más, que no es trabajador, que sale del trabajo, que se va para su casa Que la vida es más, que no es dinero, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea Que la vida es más, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea Que la vida es más, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea Que la vida es más, que no lo vea, 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 que ¡Vamos! Porque nadie después